hola a todos una vez más bienvenidos a su canal de filósofo internacional 2.0 tremenda sorpresa nos ha dado el nuevo presidente de bolivia así es señoras y señores el nuevo presidente de bolivia le da una sorpresa al mundo y al mismo evo morales así es resulta pasa y acontece de que el nuevo presidente boliviano luis arce a pesar de ser parte del movimiento al socialismo más y de haber recibido la aprobación de evo morales ha decidido comenzar marcando distancia con el líder cocalero así es el mandatario electo el pasado domingo fue enfático al señalar su independencia con respecto al expresidente dijo lo siguiente lo he dicho muchas veces yo no soy evo morales no soy evo morales dijo arce en una entrevista con bbc arce resalta que no sabe cuándo va a volver al país el expresidente quien hoy se encuentra refugiado en argentina a donde huyó tras las denuncias de fraude electoral denunciado por la oposición boliviana hace un año morales tiene varias acusaciones inclusive una por pedofilia esperándole en su país arce sin embargo tiene claro qué rol podría jugar el cuestionado morales en la nueva etapa de bolivia dijimos que teníamos que tener renovación en el más para la gente joven si evo morales quiere ayudarnos será un bienvenido pero no significa que evo morales estará en el gobierno será mi gobierno si quiere volver a bolivia y ayudarnos no hay ningún problema esas fueron las palabras de arce qué les parece yo creo que se cayó de nalgas evo morales en argentina cuando escuchó esto ahora se planteó una apertura política para el país lo que vamos a hacer con la gente que duda es que trataremos de hablar con ellos trataremos de construir algunos puentes entre los que quieren hacer y lo que necesitamos hacer para superar todas estas crisis arce quien fue ministro de economía en bolivia durante 11 años y logró que la economía creciera de manera sostenida al mismo tiempo que redujo la pobreza su gestión apuntó a crear una economía próspera con alta capacidad de consumo y alto desarrollo empresarial los escándalos que han rodeado últimamente a morales lo han distanciado de la dirigencia de su partido que valora al expresidente como una influencia negativa para el partido más fernando mayorga sociólogo que ha estudiado la carrera política de morales asegura que su imagen está cuestionada y debilitada en entre sus antiguos partidarios la imagen de morales es un lastre para su partido y se le reprocha que no haya sido capaz de dar una explicación pública para los delicados señalamientos en su contra que sugieron al calor del periodo de transición en bolivia mayorga explicaba en un análisis este año el silencio del expresidente ante los recientes escándalos eran un error que luego se manifestará en el apoyo popular a él y a su partido el más tremendo 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 nadie se esperaba bueno yo en lo personal no me esperaba que comenzara así pero bueno si esto pinta como se ve el hombre al parecer tiene planes de hacer algo bueno ojalá y no escuche tanto consejero de pacotilla por ahí como los consejeros que tenemos aquí en venezuela que rodean al presidente guaidó porque a veces la gente tiene buenas ideas así está el caso de donald trump que tiene muy buenas ideas sin embargo hay consejeros que echan para atrás el asunto y terminan precisamente dañando el trabajo que tienen en mente qué opinan ustedes al respecto bien hasta aquí quiero dejar la noticia quiero finalizar diciéndote una frase que espero que te guste y dice lo siguiente y que te ayude porque el objetivo de esto es que te ayude la frase dice la vida si es improvisada sale mejor repito la vida si es improvisada sale mejor no sé si te has dado cuenta que cada vez que uno planifica de a mucho las cosas no le salen no quiero decir con esto de que no hay que planificar pero hay momentos en que hay que hacer sorprender por el día a día yo en mi oración siempre le pido a dios todos los días que me sorprenda con algo a veces esas sorpresas que dios le regala a uno en ese en ese día a día le trae a uno muchas alegrías así que déjate sorprender y pídele a dios que te sorprenda y de verdad va a disfrutar bastante pelo de corazón todos los días cuando te levantes y des gracias por el día a día que vas a vivir y que vas a que vas a recorrer por el planeta por tu cuerpo por la salud que se yo por todo lo que lo que quieras agradecer porque ya te he explicado muchas veces el poder de la gratitud entonces dile adiós genera improvisaciones dame cosas que me alegren cosas que que me sorprendan y entonces va a ocurrir dale recuerda que eres mega ultra archi recontra especial que te amamos que la vida no es la misma sin ti así que un abrazo rompecostillas un beso rompecachetes se te quiere mucho bendiciones y